La tierra cubana La rumba, la rumba de nuestro país Y tiene Morumba y Santumba En la cadencia de la patria que nací Hay quienes critican la rumba La rumba de nuestro país Por eso al cubano le suba El mundo tiene de compo, tiene de carabalí El mundo tiene de compo, tiene de carabalí Y es para ti, de mi país Rumba cubana, 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 de mi país Desde el cabo de San Antonio Hasta la punta de Maixín Rumba cubana, de mi país Ay, que sabrosa está mi guaguantó Yo no me voy de aquí Rumba cubana, de mi país De la patria de Maseo Y del apóstol Martín Rumba cubana, de mi país Rumba cubana, de mi país Rumba cubana, de mi país Y del apóstol Martín Rumba cubana, de mi país Rumba cubana de mi país Rumba cubana de mi país Venga a gozar aquí, gorila Rumba cubana de mi país Rumba cubana de mi país